hola a todos mi nombre es luis miguel lópez soy instructor en open webinars tengo aproximadamente unos 15 años de experiencia desarrollando aplicaciones con java también con hibernate acceso a base de datos y aplicaciones android y hoy en el marco de el desarrollo de apis res con spring boot vengo a hablaros de cómo añadir soporte para trabajar con xml además de poder trabajar con jason y para ello tenemos que comenzar hablando sobre la diferencia entre un recurso y la representación de un recurso sabéis que la arquitectura rest se basa en definir la exposición de los elementos que manejemos dentro de nuestra aplicación como recursos en lugar de hablar de servicios que sería más un tipo de arquitectura rpc y entonces en lugar de pensar en un servicio que nos devuelva get all sobre un listado de personas hablaríamos del recurso personas o del recurso productos o del recurso facturas bien una cosa sería el recurso en sí vale personas o productos que podría ser un listado de elementos de tipo producto y otra cosa en la representación que le podamos dar porque ese mismo recurso productos lo podríamos representar en diferentes formatos por ejemplo en formato jason que sabe sabéis que es bueno pues algo que se saca de la notación que utiliza javascript para definir objetos vale podríamos utilizar también xml que es un lenguaje de marcas con bueno ya con bastante bastante solera o incluso podríamos querer obtener ese recurso con una representación también en html bien pues en el marco del protocolo http tenemos un proceso que es el negociado de contenido en qué consiste bueno al realizar una petición desde un cliente a un servidor se puede negociar se pueden entender ambas partes para decir el formato de la representación de o bien el recurso que se envía o bien del que se quiere recibir y todo ello se hace gestionando determinadas cabeceras como serían la cabecera acept que indique indicaría desde el cliente al servidor el tipo de dato que esperan la respuesta o a través del encabezado content type que le indica desde el cliente al servidor el contenido del cuerpo de la petición que se está realizando cuando trabajamos con un api res desarrollada con sprint boot por defecto vale sprint trabaja con jason porque bueno pues una de las dependencias dentro de esas dependencias transitivas que tenemos de esas starter pom una de las que se incluye es jackson 2 vale y como sprint boot de test detecta jackson 2 en el claspas lo que hace es incorporarlo como como un conversor en las peticiones http tanto petición como respuesta y bueno pues allá donde se lo demandemos allá donde el algún método de un controlador esté anotado con response body o donde todo el controlador esté anotado con red controller pues lo que vamos a tener es que por defecto si devolvemos algo se devuelva aquello en jason o si recibimos en algún controlador alguna petición y viene acompañada con arroba rico es body bueno pues lo que hará es esperar un jason para transformarlo en un objeto java si le indicamos otro tipo de dato de aceptar obtendremos un error 406 de hecho por aquí tenemos una api de ejemplo vale en la que vamos a poder consultar productos y la vamos a consultar desde postman y si bueno le indicamos que el tipo de dato que esperamos aceptar es jason nos devolvería un conjunto de resultados y sin embargo si le indicamos el tipo xml podríamos ver como el error que nos devuelve es un 406 porque no es aceptable el tipo de datos de alguna manera no entiende qué es lo que le estamos pidiendo bueno para poder atender a esa petición en ese negocio de contenido que nos lo solicita en formato xml necesitamos convertir nuestras clases en xml para dar una respuesta o si fuera una petición por ejemplo post o put que fuéramos capaces de procesar un xml para convertir un objeto java tenemos diferentes alternativas desde el propio estándar por así decirlo que tiene java para trabajar con xml que es jxd pero esto nos obligaría complementariamente a las anotaciones que ya tenemos a añadir nuevas anotaciones sobre nuestras clases o también tenemos la posibilidad que nos ofrece jackson jackson que surge con vocación de jason pues también nos permite añadiendo una nueva dependencia solamente la posibilidad de transformar a xml no nos añadiría un nuevo converter que es capaz de hacer esas operaciones que nosotros esperamos sin tener que tocar nuestras clases modelos de teo aquellas que estábamos transformando desde o hacia jason la dependencia es sencilla sería complementaria a la dependencia de jackson que ya se incluye automáticamente cuando nosotros trabajamos con con un proyecto de sprint boot y hemos añadido la dependencia web y si la añadimos vamos a poder ver como en lugar de obtener el error 406 vamos a tener un procesamiento en xml y eso es lo que obtendríamos como resultado bueno pues si nos venimos por aquí y añadimos esta dependencia vale con faster xml jackson data format con el artefacto jackson data format xml Ahora sí. Ya lo tendríamos por aquí. Si ahora relanzamos nuestro proyecto, vamos a poder comprobar como si hacemos esta misma petición solicitando que el contenido aceptado sea en XML, tendríamos el mismo objeto de antes pero formateado en XML. Si es que nos interesara poder manejarlo o porque tuviéramos más experiencia o simplemente porque sea algún tipo de requisito. Como podéis comprobar no hemos tenido que hacer ningún cambio en el modelo, no hemos tenido que añadir ninguna anotación, tan solo añadiendo este complemento de Jackson que ya viene por defecto incluido en Spring Boot cuando añadimos la dependencia web, hemos podido hacer este negociado de contenido en XML y lo hemos hecho de una forma bastante sencilla. Hasta aquí este vídeo relacionado con la inclusión de elementos avanzados en tu API Res con Spring Boot. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre este tema, haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars.